Muy buenas, estamos en Portia de nuevo y nos levantamos Si, si, desprezcízate, que es tarde, venga va Bueno, vamos a ver si hoy por fin tenemos el dojo, si lo han construido, si no, que hacemos con la vida Adiós, que le ha crecido el pelo, loco Pero que es esto, ya no te puedo llamar calvito Bueno, bueno, y algún día te cambiaré el nombre No sé a cual, pero algún día te cambiaré el nombre Bueno, venga, vamos a ver Ya no te puedo decir que te puedo dar un beso en la calvita Ahora es en la frentecita Tienes mi mismo color de pelo Espero que seas, niña Bien, el caso es que Ya está, pues acariciado Iba a decir, pero me he quedado ahí Bueno, el caso es que nos vamos El caso es que, Sonia, hija, ¿qué tal? Hola ¿Bebé? Ojo ¿Cómo quieres tener al bebé? Nacimiento, adopción, piénsalo, piénsalo ¿Otro bebé? ¿Otro bebé? ¿What? ¿Nos hacemos familia numerosa? Vámonos de aquí Vámonos de aquí, que se me lía la cosa Que aparezco con quintillizos Bueno, la relación está mejorando por ahí, cosa que me alegra Aparezco con quintillizos, loco, verás Bueno, el caso es Salimos fuera Aparentemente todo bien Todo normal ¿Tenemos alguna misión? No Todo tranquilo Y en el mapa Todo relajado Bueno Bueno Puede ser este un día tranquilo Sin más Hoy es miércoles Jamelgo Vamos a dar un paseo Que hoy parece que la cosa va a estar un poco tranquila A ver Porque ya hemos entregado todo, ¿no? Bueno, no sé si falta algún encargo de Es que se van todos corriendo Van a entrenar y esas cosas, ¿no? Me imagino Sí El otro irá a su sitio El otro tal Pascual Sus cosas mañaneras Sarlo que dice que ir a jugar conmigo Voy a pasar a ver Pues sí Lo que viene es el normal, ¿no? Bueno Pues vámonos por aquí tranquilamente Abrimos la puertaca Y entramos para adentro ¿Antoni? Bueno Bien Pues el dojo No hay nada más del dojo Con lo cual Todos tranquilos Tres de la S A ver qué tenemos por aquí Ocho barras de acero al magnesio Vale Mil ochocientos treinta y seis ¡Ey! Me ha quitado Higgins Mira que está buscando rápido Será mamón Tres pilares de madera para la escuela Mil ciento noventa Pues venga Tres pilares para la escuela Ya está Hoy de relax Higgins Me ha adelantado por Por no darme cuenta Antes de buscar el más caro Y ya está El que más paguen El que más pasta ve Sea lo que sea Higgins Te más adelantado Por esta vez Bueno El caso es Tenemos que hacer pilares de madera Yo no sé si lo haremos aquí O lo haremos en el otro lado Pilares de madera Vale Tengo 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 Para hacer tres Oye pues perfecto Ni tan más Y el tiempo de esto Tres, seis, nueve Si justo Justo Son tres Tres tengo para hacer Perfecto Vamos a aguantar un instante Que se ponga esto a funcionar A ver Vale ya los tengo Perfecto Ok Vámonos Vámonos Lo tenemos Lo tenemos Aquí se los tengo que entregar Por allí Por allí Por allí Por allí Va Ojo pues Va a ser un día tranquilito En el cual podamos hacer lo que nos dé la gana No me lo puedo querer Hay que entrenarlo aquí dentro A la escuela Venga Pues oye Tan tranquilos Lucy Hello Toma Aquí lo tienes Ahí lo tienes Ya está Pues de una Y vámonos Que no sé por qué he puesto a entrar Venga Por esta ¿A que enviar la escuela por dentro O es cosa mía? No lo sé No lo tengo claro Bueno Pues nada A ver ¿Alguien quiere que vaya a hablar Con él de algo? ¿Alguno tiene una misión? ¿Alguno quiere algo en la vida? ¿No? ¿Nadie quiere nada? ¿Así estamos en la vida? ¿Así estamos? Pues me voy a la mina Rápidamente ¿Por qué hay un puntito azul? Porque está aquí alguien Armazón de recursos de madera Pues me voy a la mina tranquilamente Y me gestiono alguna cosita Que tengo por ahí pendiente ¿No? Pues sí De una Voy a vaciar un poco el inventario Voy a echar aquí Un pequeño vistazo a todo esto Ojo a ver Carta de Gale Eh... ¿Dónde está aquí el traductor? Eh... Vale Nos cita en la plaza Ahora os doy más detalles Ok Vale Bueno Vamos Vamos a ver Un momentito Ahí Parece a la clase de defensa De Django De la que hablamos Todo está listo Y la primera clase Se impartirá Eh... A... A la una A ver Dame un segundo Se impartirá Así A la una En el nuevo dojo Mañana Por favor Recuerde venir Si tiene tiempo En la plaza central Ojo Mañana Pues espérate Que yo ajo que sea mañana ya Pero me cojo esto Vamos a organizar el inventario Y me voy a la cama Y si te vas a ir a la cama La cual La cual Para eso tengo una cama Para hacer que sea Al día siguiente Rapidísimo Bueno La voy a perder yo aquí No, quieto Hace así Haz un ordenar Shep Todo perfecto Ok Y todo esto Se lo vamos a dar ahora A ver Esto fuera Esto fuera Y a bote pronto Va bien así la cosa Ok Esto se lo vamos a poner aquí En la caja de ayudante Y nos vamos a la cama Pero vamos Todo Dale todo Dale todo No, no, no mires Dale todo Eso es Y esto Espera que esto lo voy a dejar por aquí también Esto Y esto Vale Pues ya estaría Pues ahora Vamos a la cama Mejor mañana que hoy Venga Ya si tenemos contenido Que si no ir a la mina Es como un poco meh A ver crack Me siento Te vigilo Y me voy a la cama No la lees mucho Esta mañana A dormir Eso es Venga Bueno pues soy clase del dojo Si señor Que clase será Si yo soy un perfecto espadachín Todo esto me viene a mi Bah Sobradísimo Vale Eeeh Necesitarás volver a comer Madre mía Como crece el niño Como crece Como crece el niño Alimentar Hay cuantos vídeos me quedan Por cierto O esto no va a cuestión de vives No va a cuestión de vives No Pues venga Otro Un abracito Una caricial Ahora te acaricio el pelo Antes era la calvicie Pero ahora tienes el pelaco Madre mía Como crece Este niño va a ser autónomo de mayor ¿Por qué? Porque no le hacemos ni caso Y él crece Solo hace sus cosas Aprende a andar Es una cosa increíble No estoy mirando ni los cumpleaños Ni nada ¿Qué pasa? Saluditos por la mañana Un lugar súper divertido Después de la semana Solo los dos de nosotros No venga Déjate de ositos y bebés Céntrate en la vida Céntrate en la vida No tengas otro niño Que es mucho ya Venga Vamos Dale callita Como me gusta el teclado este Venga A ver Jamelgo Scrappy Toma lo tuyo También anda Que ya vas sin comer un par de días Que me la he chivado un pajarito A ver Interactuar No No te puedo Un regalo tío Así Estoy ciguísimo Ciguísimo Toma Tengo mucha comida Eso Más siete puntacos Hala Come 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 Te dejo al cargo de todo Jamelgo Vámonos a la plaza Tenemos Vale, vale Tenemos un trabajito aquí ahora a la una ¿Cómo hacer que pase rápido a la una? No lo sé Pero tenemos un trabajito Por cierto Eh No me vas a quitar Higgins Esta vez no me lo vas a quitar Voy a coger yo primero Venga Abre Abre Ocho puntos Pa' dentro Venga Corrente que venga Higgins Corre, 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 corre 1600 ¿Qué es? Un exhibidor Eh Quieto que ya escucho pasos Ja Higgins Chúpate esa Ja Ja Me la llevo yo primero Un exhibidor Eso tiene pinta de ser costoso ¿Tendré los materiales? Yo creo que sí Y haciendo el exhibidor podemos hacer tiempo hasta que llegue la una Perfecto Total Son casi las nueve Venga Saltamos por aquí Saltamos por allá Giramos Izquierda Derecha Apa Ahí está Eh Quieto 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 con la vida Ahí Un exhibidor Sobrá sobrísima Hazte uno ¿Ya lo tengo o no? Tengo el... No le tengo Esto tarda un ratillo, ¿no? Por lo que veo Tarda como una hora y veintidós Perfecto Hazte que acabe el día Después de la clase del dojo Lo tenemos Ahora, mi pregunta es ¿Dónde? Ojo Remito ¿Qué te pasa ahora, muchacho? ¿Qué te pasa ahora, muchacho? Oh, no puedo encontrar Eso Lo extraño tanto ¿Qué es eso? No sabemos de qué hablas ¿Qué has perdido? ¿Qué quieres con la vida? Está bien Supongo que estaba hablando demasiado alto A ver, dice Está bien Supongo Que estaba hablando demasiado alto He estado buscando en Portia Y no puedo encontrar Ningún polvo de Davos ¿Polvo de Davos, loco? ¿Ha probado de irte a Davos? A ver Ah, bueno Cuando estaba Estacionado en Lucien Antes de que me lastimara Y volviera a Portia Me enamoré de un manjar local Se llama Lucien Crep Y estaba delicioso ¿Y por qué no hablas con Dillán Tengo lo que tienes atrás Que tolaga, tío? A ver Eso es Eso es sabroso Un sabroso crepe ¿Qué tiene de especial? Porque te gustó Le gustó No he dicho más Le gustó Ah, no es nada ordinario Crep que Empolvera los mejores Davos Polvo que puedes encontrar Sí, que es lo mejor Que han hecho ahí Ya está Solo se puede encontrar allí Y es muy guay Me parece estupendo Bien Y El polvo de Davos O lo que quiere decir Eso No es nada para oler Es que Dice Es lo mejor que he probado En mi vida Dice Prendería fuego A ver, a ver Ojo Las orejas se volvieron Verán, prende fuego Debajo de tu boca Y haz que tu Que tu no sé qué De remolacha rojo ¿Qué? ¿Qué me estás contando Con la vida? Ya sabes Si pudieras encontrar El polvo de Davos Y hacerme un Lucien Crep Lo haría Sería más feliz Que un cerdo En el barro Pero por favor Sí, sí A ver Pero me tienes que decir Dónde encontrar estas movidas ¿No? Cualquier cosa por ti Crack ¿En serio? ¿Tienes eso para mí? Sí, el mejor amigo Venga Vale Polvo de Davos Venga ¿Diango? ¿Qué pasa, Crack? Eh Sí, sí, sí Quiero ser tu sparring Venga Vamos ¿Sabes algo de eso? A ver Que nos enteramos bien de esto Y se lo llevó a ver 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 Vale Polvo de Davos Dice He pesado tiempo Desde que escuché Sobre eso Eh Es Es mi A ver, a ver, a ver En mis viajes cerca de Lucien Una vez encontré a un hombre Con la cabeza clavada ¿Está pasando de lo mismo? A ver A ver Una cabeza pegada en lo más profundo del río Sacaría la cabeza Jadearía por aire Y luego Una vez más La escondería abajo de las aguas ¿Qué tiene que ver con el polvo? Por favor A ver Yago Centrémonos en la vida ¿Vale? Después de Sentarme y observarle sus travesuras Por un tiempo Se agotó Y se dejó caer en la orilla del río Cuando hablé con él largamente Finalmente me dijo la razón de su dolencia Se había encontrado con un viejo comerciante Que le vendió un poco de polvo Davos Y lo De Davos Y lo intentó en ese mismo momento Pero el que intentó ¿Qué? ¿Qué? Afirmó Ah, pero debe ser que le picaba tanto Que tuvo que meter la cabeza en el río Afirmó que había estado allí En la orilla del río Durante unos días Mojando la cabeza Tras su agotamiento Solo para lavar el El calentón de las orejas ¿Qué? Vamos Es que es una comida Super picante Que flipas Vale Wow Esto suena demasiado caliente Pero Remington Dice que ama el gusto Y el calor O sea que es una comida picante 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 Y le encantaría volver a intentarlo ¿Sabes dónde puedo encontrar algo? No 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 Obviate La planta que crece Crece el pimiento de Davos No crece de forma nativa aquí en Portia Pero el hombre me dio algunas semillas excavadas Que él Vale O sea que tenemos semillas Le da cortando las semillas Dame Dame Sevillacas Que el hombre me dio su nombre de honor Y está tan cerca de ser un caballero Como uno puede llegar a serlo Toma una semilla Hazla crecer Y úsala Para hacer el poderoso poder de Davos Ven a ver Una vez que has trinado Te lo voy a Vale 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 Se me ha dado la semillita esta Dice que lo va a hacer Que no la va a moler Una vez que la tenga Bueno pues A ver Un momento Crack Que La pregunta es Esta semilla A ver Es un arma compuesta Estamos con la semilla ¿No? Vale All season Vale, 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 vale All season Pues voy a tener que hacer Uno Porque está todo plantado ¿No? Oh Aquí hay un hueco Sembrar Vale Tiene agua Cuatro días Ok Pues cuatro días Tiene la culpa Perfecto Vale Pues vamos por aquí Porque a la una Se supone que era todo esto ¿Por qué está aquí? ¿Va a dar la clase él o algo? ¿Viene Nora? ¿Van a ponerse un mercadillo Típico de los jueves? Sí ¿No? Sí Pone su mercadillo Por cierto ¿Vendís algo nuevo? No No vendís nada nuevo ¿Cuánto tengo? 71.000 Y quería haber visto antes Esto de aquí Mientras se termina de hacer La cosa La cosa nostra Por cierto De semillas solo me ha dado una ¿No? Sí Vale Eh Esto por aquí ¿No? El terreno creo que valía 29.000 A nivel Está de máximo Esto está al máximo Al máximo Todo esto no se podía mejorar No lo han cambiado Y nos quedaba la puerta Y todo lo otro Vale La puerta la puedo cambiar De apariencia A la más Esta Pero que necesito Necesito Dos vallas de mármol 10 tablas de mármol Y 10 de arcilla dura Y 25.000 O sea que esto podría cambiarlo Y a su vez me imagino Que la valla También podría cambiarla Aquí a lo más troncho Por algo parecido Y similar ¿No? Valla de mármol Dos vallas de mármol Y parte 3 O sea parte 1 Parte 2 Y parte 3 Y yo 25 Bueno pues lo mismo Necesito pasta Y 80.000 Vale Pues ya está No sé si le hago 80.000 O 8.000 No lo sé Bueno el caso es que hay mucha pasta Y aquí que tenemos nuevo Si es que hay algo nuevo Papel Escritorio de trabajo Vale 150 225 Y 94 Necesito muchos de estos Tengo que apuntarme las cantidades Y un día venir A ponerlos Y ampliamos Lo que es la puerta Y la verja ¿No? Sería lo suyo Yo digo yo está bien Una fuente de piedra Vamos a llevarnos por 8.000 Es un poco caro Pero vamos a llevarnos una fuente ¿Por qué? Pues yo que sé Nada podemos llevarme una fuente Y además está rebajada ¡Hala! ¡Vámonos! Vamos a poner una fuente Vamos a recoger el expositor Lo vamos a entregar Y yo creo que con eso Nos va a dar la hora justa Y necesaria Para poder hacer la clase Venga Vamos a ello Son las 10 A ver ¿Dónde coloco la fuente? Aquí al lado de Por aquí en medio ¿No? Yo creo que está bien Únimamente ¡Pum! Una fuente Sí señor Con el ruido del agua Cayendo El expositor El expositor El expositor Por aquí Aquí Vale Oye necesito Claro es una hora y 22 Pero cuánto le queda Al Tiene un expositor solo ¿No? Sí ya está Ya está Ya está Vale vamos a buscarla Para entregarlo Ya estoy viendo la flechita La seguimos La seguimos Venga vamos por aquí Hay que seguir Para arriba Y el expositor Es para esta gente Muy bien Pues entramos dentro Damos el expositor Merlin Ojo ¿Qué cosas ocurren últimamente? ¿Por qué? A ver Merlin Estás cometiendo El mismo error Que Que la gente De la era pasada ¿No? De la corrupción Eh Sí Que la gente De la corrupción De la era pasada Hizo Era A ver A ver Te pruebo Iniciar Este monstruo De nuevo ¿Qué monstruo? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Vale? ¿Prohibirme? ¿Cómo podemos aprender A no cometer los errores Del pasado Si no Nos permites aprender De él? Esta cosa Es demasiado Dangerosa A ver Ella Petra ha dicho Que nos calmemos ¿Por qué no nos calmamos Un poco? Esto es demasiado peligroso ¿Kuo será mejor? ¿Kuo? ¿Cómo que Kuo? ¿What? Tengo que hacerme esto bien Por favor Esto Es demasiado peligroso Sería mejor Para todos Si solo se destruyera Vale Bien Vamos a ver Dice Eso es Suficiente Lee Vete O le diré al alcalde Que estás perturbando Nuestro trabajo aquí Eso no es lo que quiere hacer Él Y ta 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 Ok Se va Perfecto ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora nos explica Aquí la muchacha Merlin Vale Le Vale Mira Ve lo traductor Te he hecho Le escucho sobre el robot Y vino a desahogar sus pensamientos Al iglesia no le gusta todo lo que esté Lo que esté Pues eso Basado en el pasado y demás Pero cuando ven aquí un robot Lo que puede hacer Sí Creo que incluso tú Lo aceptas Incluso tú O Lee Lo aceptaría Eh Mike Haz algo ¿Quieres que puedes ayudarme con las reparaciones? Tiene algunos planos No podrían funcionar Sin las herramientas y demás Y así Venga te ayudamos Venga Vale Te ayudamos a hacer los planos que necesitas Para terminar lo que tengas que terminar Es decir En Speedrun no hay muchas personas demasiado lejos del viejo mundo Es bueno tener a alguien en mi equipo Aparte de Petra Por supuesto Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Dice De todos modos Aquí está la receta artesanal Para su mesa de trabajo Asegúrese de que los objetos salen bien Y bla 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 Vale Vale O sea que Eh Activación chip Has aprendido la receta Vale Que yo venía a entregar algo aquí Por cierto Que os habéis ido Pero Y mi expositor ¿Quién me recoge el expositor? Jamelgo Nos han agado poliebre Nos han encalomado otra misión Y nadie recoge el expositor Y yo venía aquí por el expositor ¿Pero quién quiere el expositor? Dios mío El expositor es para El encargo del gremio Si es para el otro Y yo porque venía para acá Habéis visto una luz naranja Que me ha llamado Y tenía que ir Son las 11 y 20 Me han mandado a hacer otra cosa Tenemos que entregar esto Aquí al colega McDonald Que se lo entregamos ahora mismo Vale Me he dejado guiar por las flechitas Y es que me han enviado otra misión Toma caray El encargo del gremio Eso es Pues claro Que se puede confiar en mí Si no ¿En quién vas a confiar en este pueblo? De verdad ¿Cómo son? Tú sigues vendiendo lo mismo ¿No? Ya lo vemos otro día O sea Vale Venga Ok Bueno pues Tenemos que construir algo Así que No paramos Ya está Ya está No paramos No paramos A ver Quieto Dale Aquí Tienes que construir Activación de chip Y nos falta Un conjunto de chip artificiales Que es Esto era En el puerto Pero necesitábamos Intercambiarlo Por ¿Por qué? ¿Por qué era? Ya no me acuerdo Eso es un problema A ver Busca los chips Vale Era Por estos Y creo que había que entregarle Estos para comprarlo Si no recuerdo Mar Mar Ojito De agua ¿Sabes? Pues creo que con eso Lo vamos a atinar Vamos a Jamelgo Corre Corre Jamelgo Corre Que nos queda menos de una hora Para dar las clases ahí En el dojo Que no sé dónde está el dojo Pero hay que ir a la plaza Venga Vamos Jamelgo Vamos Vamos a ello Esa es Venga Que nos da tiempo A hacer las dos cosas Vamos 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 Eh Aquí Los culpillos Vale Quiero comprar Dame todo lo que tengas Perfecto Jamelgo Corre De vuelta Salta Coge esta mina Coge esta mina A tope Apretale Que no llegamos No te entretengas No mires a los conejos Sigue de frente Eso es Venga Vamos Jamelgo Vámonos Esa es la buena Ya es la una Corre Corre Jamelgo Que no llegamos 57 58 59 La plaza del pueblo No será la otra plaza del pueblo ¿No? Jamelgo Corre para abajo No sé que sea en esta plaza Corre 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 ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Vámonos! Ja ja Que buena carrera Jamelgo Bien Vale Nos va a preparar La primera lección Bien Vamos a ir traduciendo Poquito a poco esto Bueno Gracias por venir Bla 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 Bien Vamos a ver Gracias a todos Por su existencia He preparado una lección Que espero que Encontramos práctica Y útil Lo que aprendas aquí Podrás saber algún día Así que escuchar Les ensome Ok Es que no quiero dar clic Para que pase el texto rápido Pues si me lo salto La espada representa Nuestro corazón Furioso Se me ve bien Se me está yendo la luz Y no tengo puesto la luz Así que Mientras el escudo está Alma firme Vale Si perfecto Corazón Alma Muy bien Cuando los dos trabajan juntos El equilibrio de la armonía Perfecto Perfecto Muy bien Pero Pero Ok Deja que su corazón se acelere Pero Permita que su alma Contenga esa llama Enfoca tu mente Como tu enemigo Se mueve para atacarte Esa es la armonía Para encontrar El desequilibrio De su ataque luego Vale Buscar el punto flaco Trabaja en armonía Si Be water my friend Espero que no se me vaya al fondo Pero bueno Estar comprometido Con la defensa No significa Que uno no pueda Atacar ¿No? Y por el mismo Token ¿Token qué? ¿Token qué? ¿Atac? ¿Token? Estaducido ahí un poco raro Montar un ataque No significa que la defensa Sea Abandonar Sea A ver Montar un ataque No significa que sea Abandonar Completamente la defensa Solo encontramos El equilibrio Entre los dos Y eso es realmente Inmejorable Algo así No he traducido muy allá Esto Perdonadme Mi nombre de inglés es pésimo A continuación Permítanme mostrarle Cómo protegerse De los ataques furtivos Ahí A mí dame lo práctico Vámonos Puño derecho Mega combo Patada patada Gancho Listo Bueno esto va a ir bastante rápido Así que perdonad que no lo traduzca Es impresionante Perfecto Va muy rápido No me da tiempo a leerlo Y querer traducirlo A él le gusta Son movimientos fantásticos Y ya está Fotos guardadas Y vale Pero yo Villaco Vamos a ser claros Tú y yo Venga va Venga No para de atacar No para de atacar Enséñame Enséñame tu izquierda a derecha Enséñame tu izquierda a derecha Diyango Enséñame tu izquierda a derecha Ya está No hay más que decir Pero tú sigue partiendo de clases Venga Me ha encantado tu clase James Go James Go Que no ha durado tanto la clase James Go Bueno Vale Pues ya hemos dado la clase Ya estamos preparando El chip Ya estamos con los pimientos Ahí en marcha James Go Me ha abandonado Yo nunca lo haría James Go Bueno puede que sí En alguna ocasión No nos decayemos Pues ya está Yo me voy a venir Para casa tranquilamente Está todo gestionado Todo hecho Por hoy no tengo más misiones Poco a poco me van saliendo más Cosa que me agrada Así que espero que os haya gustado Yo no voy a ir a la cama Para que se quede todo esto grabado Y mañana Mañana Ya veremos lo que hago mañana El chip El chip está El chip está No está el chip El chip no está ¿Por qué no está el chip? El chip no está Porque necesitaba Ahora necesito Dos de De silicona De estos Y no tengo Ahora me vas a decir Que no tengo chip De esos de silicona Flipas en colores ¿No? O sea Hasta todos Pero eso sí que los puedo comprar Con Depetra ¿No? Con discos Espera, espera Que se... ¡Jamelgo! ¡Jamelgo! Bueno, no, 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 no Venga Que se me lía Que se me lía Que se me lía No, 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 no Yo lo dejo por aquí Conseguiré los chips que nos faltan Y mañana haremos La activación de chip Y así tenemos algo más Que hacer mañana Entregarlo Y ver qué ocurre Qué rebondez Y esas cosas Espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!